Buen día a todos, soy el Guillaume Teray, violoncelista de la Orquestra Sinfónica del Gran Teatro del Liceo. Yo y los mis compañeros de la Orquestra y del Cuarteto Uccelli, que son Gianna Zanova, Claire Bobig y Le Xport, queremos interpretar una pieza de Carlos Gardel, particularmente un tango, que se llama Por una cabeza. Cuideos a las músicas del Liceo en tu. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.